Así que el incremento salarial es del 3.35, el primer pago ya con el incremento se hará en esta segunda quincena de febrero y las diferencias retroactivos que conocemos nosotros se cubrirán en la primera quincena del mes de marzo. Pues tenemos nosotros en lo que es el Suntos Académicos una bolsa que se entrega de 22 millones 817 mil 707 pesos con 8 centavos y en el Suntos Administrativos 22 millones 780 mil 688 mil punto 77 centavos. Nos da un monto total de 45 millones 598 mil 395 punto 85 centavos.